Novena a San Juan Nepomuceno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración a María Santísima Hermosísima, piadosísima y amabilísima María, Madre Santísima de Dios y Madre Nuestra, que para manifestar tu amor al mundo alcanzaste de Dios con la eficacia de tus ruegos, que su majestad, por un prodigio propio de su bondad y de su poder, diese un hijo a los estériles padres de San Juan Nepomuceno, tan santo, que no sólo fue el consuelo y la honra de sus ancianos padres, sino también el apóstol de su patria, el alivio de los desgraciados y el defensor de la honra de todos los que le invocaren y se valieran debidamente de su intercesión. Rendidamente te doy, dulcísimo amor de mi alma, por mí y por todos los del mundo, las gracias más expresivas por esta grande piedad, y te pido, enciendas mi corazón y los de todos en la reverencia y amor a tu amado Hijo, Señor, San Juan Nepomuceno, cuyo continuo empleo desde sus más tiernos años como consagrado a tu servicio, fue el de obsequiarte como a su tierna madre con el mayor esmero y fervor de su corazón, motivo suficiente, purísima Madre, para que reconociendo yo en él un santo del todo tuyo, lo venere y ame con particular devoción. Haz también, benignísima Señora, que atendiendo tú a la humildad, pureza, caridad eximia que tuvo siempre para con Dios y con sus prójimos, y al especialísimo amor con que te sirvió y veneró, Señor San Juan Nepomuceno, me alcances de su majestad una verdadera devoción a tu corazón inmaculado, y el favor que te pido por su medio, para que siendo tú la tesorera de Dios, y pasando todas las gracias por tu mano, a ruegos tan poderosos para contigo, como los de tu amado Hijo Juan, espero feliz despacho de mis rendidas súplicas. Amén. Quinto día Gloriosísimo mártir Señor San Juan Nepomuceno, que nombrado limosnero del Rey, mostraste entrañas de verdadero Padre con los pobres, socorriéndolos liberalísimamente en sus necesidades, sin excepción de personas, yo te suplico humildemente, me alcances de nuestro Señor, la virtud de la misericordia y compasión de nuestros prójimos, nacida de una verdadera caridad y amor a Dios. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oración final Amabilísimo bienhechor mío, Señor San Juan Nepomuceno, después de tantos siglos que han pasado desde tu gloriosa muerte, no se ha visto hasta ahora que quien con verdadera confianza se acoge a tu patrocinio, haya quedado sin consuelo en sus peticiones. Son sin número, protector mío piadosísimo, las maravillas que ha hecho Dios y está haciendo por tu medio, en todo el mundo, para el socorro de toda clase de necesidades. Confío que de ser uno de los que publiquen sus misericordias, con el favorable despacho de mis presentes ruegos. Si por mi miseria no te pido, con las circunstancias que deben tener las súplicas para que agraden a Dios, enderezalas tú, intercediendo con nuestra poderosísima Madre María Santísima, que es el medio por donde todo nos viene de Dios y la que por gracia tiene en su mano la divina omnipotencia, para que así sea otorgada mi petición. Dígnate también apartar de mí toda infamia, deshonra y confusión pública, que por cualquier parte me amenace, y concédeme que de tal suerte use yo de los honores y bienes de la tierra, que no pierda los eternos, que para sus escogidos tiene el Señor preparados en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.